Es de Producciones Nogales, con todo cariño, las chicas rebeldes y su grupo, Fernández, para. Nogales, con todo cariño, las chicas rebeldes y su grupo, Fernández, para. Nogales, con todo cariño, las chicas rebeldes y su grupo, Fernández, para. Tú eres mi amor, tú eres mi cielo, lo sabe Dios. Nogales, con todo cariño, las chicas rebeldes y su grupo, Fernández, para. Cuando le pide a Dios que me quisiera. Ella, ella es bonita, cualquiera que pueda verla se enamora. Vivo, vivo y esperaba, que tú quieras regresar junto a mi lado. No tardes mucho, no por tanto, no ves que sufre mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, lo sabe Dios. Y así canta, y así baila mi gente, con cariño.